¿Ha conectado alguna vez? ¿Ha viajado por cable? ¿Preparado? Esto no es lo de televisión, aunque mejor. Esto es vida. Un pedazo de la vida de alguien. Es lo que no se puede tener. La fruta prohibida, extraído de la corteza cerebral. Está usted ahí haciéndolo, sintiéndolo. ¿Empiezas a ver las posibilidades? Soy su conexión principal a un cuadro de mandos de almas. Soy el hombre mágico. Si tiene algo que ver con la cinta, seguro que acabará implicándote. ¿Una carta de algún besugo? El lado oscuro de la calle, ¿qué opinas ahora? Lograba todo. Todo. Y te lo da a ti. ¿Por qué a mí? Aquí hay gato encerrado. ¡Danos la cinta inmediatamente! No sabes cuándo influye esto en la cadena alimentaria. ¿Tú sabes lo que provocaría esta cinta si se supiera? Veo el mundo abriéndose y tragándonos a todos. Esto es una conspiración paranoica. No se trata solo de estar paranoico, Len. Sino de estarlo lo suficiente. Déjate de juegos. Pase lo que pase, tenemos que largarnos de aquí. Sacadlo de aquí. Esta cinta es como un relámpago de Dios. Puede cambiar cosas. Cosas que necesitan cambiar antes de la destrucción total. Será una guerra abierta, ahí lo sabes. ¡No! Quizás sea el momento para una guerra. ¡No! Venga, anímate. El mundo acabará dentro de diez minutos. ¡No, no, 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 no!